Antes que nada quiero agradecerles por la invitación a participar de este doctorado, por la posibilidad de estar cerca, aunque estemos lejos, por la posibilidad de dialogar en torno a estas cuestiones que me vienen ocupando, que creo que nos preocupan, nos ocupan a muchos. Y la idea que había planteado cuando me invitaron a dar esta conferencia es poder desarrollar algunos argumentos en torno a las relaciones entre jóvenes, escuela y saber en la cultura digital. Y estos tres términos me parece que implican revisar qué es lo que se viene diciendo sobre esto, implica también pensar algo de lo que en lo personal, en mi propia trayectoria, también sostuve en otros momentos. Probablemente ustedes sepan o quizás no sepan que tengo una trayectoria de investigación inicialmente en historia de la educación y en los últimos años, lo diría que quizás en los últimos diez años, vengo trabajando primero sobre pedagogía de la imagen, sin abandonar la historia, pero quizás más centrada en temas más contemporáneos. Y también vengo trabajando sobre temas de nuevas tecnologías. Y creo que este desplazamiento para mí fue interesante, nunca perdí ni quiero perder la perspectiva histórica y me parece que ayuda mucho a aproximarse a estas transformaciones que hoy están en curso con una perspectiva de mayor largo plazo que la que suelen tener muchas visiones, para mi gusto, bastante superficiales respecto a las cosas que están sucediendo ahora. Entonces decía, bueno, también ese desplazamiento no solamente de la historia, sino a lo contemporáneo, mirar lo contemporáneo con ojos de historiadora, sino también poder pensar, bueno, que va de los lenguajes que usó la escuela, de esa trayectoria quizás más centrada en la lectura y la escritura del lenguaje verbal y el uso cada vez más importante de imágenes. Y uno podría decir, bueno, la escuela siempre fue multimodal, ahora está de moda decir, bueno, los lenguajes multimodales. Lo multimodal se refiere a estos múltiples modos en que representamos la experiencia, puede ser el gesto, los sonidos, lo oral o la música, puede ser la escritura, puede ser lo visual, las imágenes. Y si uno piensa, la escuela, bueno, siempre estábamos con el cuerpo entero mirando imágenes quizás en las paredes, en los libros de texto, produciéndolos, bueno, y la propia escritura tiene un componente icónico, ¿no? Pero sin embargo hoy hay quizás un cambio más fuerte, ¿no? En la presencia de esos lenguajes visuales o de ciertos lenguajes visuales y un, si se quiere, equilibrio o puntos de contacto diferente entre imágenes, palabras, gestos, ¿no? Y creo que este aspecto es un aspecto interesante para pensar. Y por otro lado, digamos, en este desplazamiento, cuando empecé a trabajar el tema de pedagogía de la imagen hace unos años, empezamos en realidad a partir de un proyecto de acción que hicimos en Flaxo Argentina, que era producir videos documentales para el uso en el aula. Y al principio, hoy parece, hoy da un poco de risa, pero no era nada risueño, había que grabarlos en VHS, ¿no? En video para pasarlos en videocaseteras. En el año 2005 todavía grabamos en VHS, distribuimos físicamente a las 700 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, y después rápidamente, casi diría dos, tres años después, todo era formato digital, ya no había que distribuirlo físicamente, eran otros los soportes. Y cada vez más fui dándome cuenta que era muy importante el medio, ¿no? No solamente el lenguaje, sino también el medio en el que eso llegaba. Y por medio no estoy pensando necesariamente en el soporte, sino medio con las concepciones de las teorías de los medios anglosajonas, también alemanas, de ese conjunto de artefactos, ¿no? Y sociedad y protocolos de uso, ¿no? Instituciones, política económica, modelo de negocios, audiencia, lenguaje, géneros. Entonces, una de las cuestiones que aprendí bastante tempranamente era la idea de que había que pensar un poco en torno a qué estaba pasando ahí, ¿no? Qué estaba pasando respecto a pensar que uno lleva una imagen o un video y esto produce algo en cierta dirección, por ejemplo, educativa. Y de pronto nos encontrábamos con la importancia que tenía la experiencia televisiva o el género melodramático para muchos de los docentes con los que trabajábamos. Y eso es algo que a mí me interesó mucho y más todavía cuando empezó a circular en YouTube y cuando entonces, o bueno, en Facebook, ¿no? Y entonces el tipo de participación y de expectativa que tenían los docentes respecto a esas imágenes con las que trabajábamos eran completamente diferentes a las que nosotros suponíamos. Entonces, esta preocupación hoy la fui desplegando con los años que siguieron en tratar de entender las relaciones con el saber, las relaciones con los lenguajes que circulan hoy en los medios digitales y, por otro lado, qué pasa en la escuela, ¿no? Qué pasa en una escuela que es una institución, de nuevo, insisto, histórica que fue creada en cierto momento de la sociedad con ciertas estrategias y objetivos y que hoy aparece desafiada, cuestionada en múltiples direcciones. Quisiera plantearles allí algo que me parece que vale la pena detenerse. Hay una propaganda de la PlayStation que seguramente ustedes van a poder estar viendo en este momento en la edición final de la conferencia que es muy interesante por lo que señala respecto a este nuevo momento, ¿no? Esa propaganda de la PlayStation dice, bueno, que plantea un joven no se las voy a describir demasiado porque confío en que podrán verla pero es un joven frente a un pizarrón con unas fórmulas incomprensibles que se le presentan tres opciones y está dudando, ¿no? Y dice, bueno, escapar por la ventana desaparecer bailar el gangman style y la pregunta de la propaganda es ¿y tú cuál elegirías? ¿no? de estas tres opciones y creo que esta idea de que es posible optar es posible, como se dice en inglés opt out, ¿no? Salirse de ese desafío que plantea esa fórmula difícil también muy estereotipada, ¿no? respecto a lo que enseña la escuela salirse por la ventana o en vez de trabajar en matemática vamos a bailar el gangman style y con eso vamos a andar bien, ¿no? y creo que este aspecto es un aspecto que es un aspecto muy desafiante, ¿no? y vuelvo ahí a esta idea de medios, tecnologías, ¿no? porque yo no creo en la categoría de nativos digitales no es un problema de convicción en realidad pero no estoy de acuerdo, ¿no? teóricamente, políticamente pedagógicamente con esa idea de que ya vienen con el chip incorporado como decían los profesores que entrevistó Rocío Rueda hace unos cuantos años que ellos ya saben hacer todo que porque nacieron en cierta época y la tecnología les es familiar sin ninguna duda ya son nativos sino que creo que hay múltiples condiciones que hay que entender y que no es un problema de edad solamente sino de relaciones sociales de relaciones con la tecnología ¿no? de saberes, de capital cultural económico, etcétera pero además creo que es importante pensar en esta idea de la posibilidad de salirse ¿no? de la escuela que hoy prometen muchos medios digitales ¿no? muchas propuestas digitales y que esto está incorporado y que sobre todo yo diría así en los chicos más jóvenes quizá nosotros cuando éramos adolescentes también queríamos salirnos de la escuela yo no tuve una buena relación con con mi escolaridad en la que cursé en la dictadura argentina y en realidad estudié educación porque pensaba que quería cambiar la escuela ¿no? entonces no y quizás eso también es un problema ¿no? ese es tema de otro quizás de otra conferencia o de otra conversación ¿no? pero lo que me refiero es no hay que idealizar la idea de que ahora estos jóvenes tienen un problema con la escuela cuando los adolescentes antes se sometían muy armónicamente ¿no? a la institución escolar no es cierto siempre hubo inconvenientes siempre hubo fricciones que tienen que ver con conflictos generacionales con conflictos culturales sociales políticos ¿no? de muchas maneras y de nuevo voy a mi a mi línea de historiadora a mi alma de historiadora para enfatizar esto pero entonces digo no es nuevo pero hay cosas nuevas ¿no? y creo que también en eso sirve pensarlo históricamente bueno que sigue que podemos identificar como nudos que han estado allí que otros nudos son nuevos ¿no? y una de las de las cosas nuevas me parece a mi es lo que apunta esta propaganda de la Playstation ¿no? esta idea de que uno puede saltearse en ciertos conflictos puede salirse y que además el mundo tiene que organizarse según mis intereses y mis deseos ¿no? esta ciudadanía del consumidor como se la llama muchas veces del consumidor que también tiene sus partes muy interesantes y tiene otras partes yo creo más problemáticas ¿no? respecto a lo que se plantea como promesa y como expectativa de participación en la sociedad en distintas instituciones ¿no? ya sea que yo puedo obtener lo que quiero en todos lados y si no bueno eso implica o que soy un fracasado o que no estoy haciendo las cosas bien o que puedo digamos tengo que buscar el modo o que tengo directamente que evitar esa situación que me plantea un conflicto o una imposición entre comillas a mis situaciones ¿no? a mis opciones perdón creo quiero hacer una nota al pie esto es algo de nuevo que uno puede rastrear mucho más atrás en la historia de la pedagogía esto es una algo que se le criticó a la escuela llamada tradicional desde por lo menos desde fines del siglo XIX principios del siglo XX respecto a que la escuela no se amoldaba a los intereses de los estudiantes a que la escuela no tenía una propuesta vinculada a a opciones digamos tenía una propuesta muy homogénea muy homogeneizante y igual para todos ¿no? en inglés este latiguillo que se dice ahora de one size fits all la escuela masiva efectivamente fue pensada así era una escuela de masas como su nombre lo indica la escuela común pensaba un currículum homogéneo pensaba un horario escolar una secuencia de contenidos unos ciertos logros unas expectativas que tenían que organizar ese pasaje por la escuela para gente que viniera de lugares muy diferentes ¿no? tengo un ejemplo al respecto que a mí me gusta mucho y lo uso mucho en mis clases de pedagogía quizás podamos insertar en la edición final ese pedazo de una película y si no les recomiendo que en algún momento la vean si es que no la vieron que es de una película iraní de Abbas Kiarostami que se llama ¿dónde está la casa de mi amigo? ¿dónde queda la casa de mi amigo? y es un el comienzo sobre todo es una película bellísima y me parece a mí muy valiosa para pensar en la infancia como un sujeto ético que toma decisiones pero el comienzo es en una escuela iraní rural muy precaria en la cual llegan van llegando los niños la puerta no se cierra el viento bueno son todos varones ¿no? como corresponde en esa cultura islámica más cerrada en esa versión de esa cultura islámica más cerrada y resulta que van llegando algunos llegan bueno vestidos de una manera de otra etcétera pero básicamente se van sentando en esos precarios bancos y en eso empieza el maestro a decir algo empieza a corregir la tarea y llega un niño tarde y entonces le dice ¿por qué llegas tarde? y porque vengo de muy lejos y le dice a mí no me importa que llegues lejos levántate más temprano tienes que llegar a tal horario y en eso un niño se levanta del banco y le dice ¿qué le pasa? me duele la panza siéntese y el tercer episodio que es el que desencadena la trama de la película es que un niño se olvidó su cuaderno en la casa de su primo entonces el maestro se enoja mucho y le dice bueno es la tercera vez que pasa esto si mañana no traes el cuaderno no puedes seguir viniendo a la escuela y es una regla muy brutal y bueno el niño llora y el gran conflicto es que después se van a jugar y el cuaderno se lo queda el amigo cuando están jugando y entonces cuando el amigo se da cuenta que tengo el cuaderno de este niño al que van a expulsar si no lleva la tarea hecha ¿qué hago? entonces bueno desesperado buscando ¿dónde está la casa de mi amigo? entonces ahí ahí empieza la película no les voy a contar cómo termina pero es realmente muy 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 bella y muy interesante para pensar a lo que voy es a esta idea de una escuela one size fits all este maestro que no conoce el inglés ni esta filosofía educativa y sin embargo es producto de eso y produce y reproduce eso que es que todos tienen que llegar a un horario todos tienen que tener su cuaderno tengo que tener el cuaderno para poder seguir ese aprendizaje y tengo que hacer lo mismo para todos a mí no me importa que vivas lejos no me importa que te dele la panza no me importa que te sientas mal no me importa lo que me importa es que hagas lo mismo que tienen que hacer todos lo que está previsto que hagan todos eso hoy es muy difícil de sostener y de hecho la escuela no ha podido sostenerlo salvo en ciertos contextos quizás si uno piensa en términos de la humanidad todavía sean mayoritarios pero si uno piensa en América Latina sobre todo en las escuelas urbanas si uno piensa en los países centrales esta filosofía educativa es completamente rechazada y es más si alguno lo llega a hacer tiene que pedir perdón porque no se puede hacer eso la idea de que la escuela tiene que acomodarse o como dice un autor Ian Hunter australiano tiene que familiarizarse tiene que volverse más cercana a las pautas de la familia es una idea que se ha instalado muy fuertemente y que hoy creo yo vuelvo aquí al tema de los medios digitales encuentra un cauce y quizás haya sido digamos esta no sé si llamarlo ideología cosmovisión perspectiva ética filosófica o formas de subjetividad que circulaban en las sociedades ya hace unas 50 60 años bueno encuentran su canalización muy fuerte en medios digitales que prometen y promueven una individualización cada vez mayor una idea de que hay que el individuo es el centro el eje de su aprendizaje de su el responsable de su desarrollo profesional muchas veces el responsable de su salud de su bienestar podemos ahí seguir la línea de la crítica de la de la política de la filosofía política que se desprende de esto que sería sin duda muy importante y creo que hay que tenerla en el horizonte pero bueno me interesa concentrarme más en qué es lo que sucede a nivel de la escuela y allí bueno digamos esta idea de currículum centralizado de currículum homogéneo uno para todos de pedagogía en el aula una para todos de una por ejemplo algo que yo estudié y que sigo estudiando y me interesa mucho es el tema de las de las tecnologías visuales del aula entonces como ese ese aula moderna si conocen o leyeron la invención del aula el libro que escribimos con Marcelo Caruso bueno eso aparece bastante más desarrollado y argumentado como esa ese aula moderna con una organización del espacio con objetos artefactos tecnologías materiales y también tecnologías si se quiere simbólicas y de la subjetividad organiza una atención por ejemplo centralizada ¿no? hay que mirar quizás no sé cómo es el aula en la que ustedes están no sé si es un aula virtual o es un aula presencial en cualquier caso hoy tenemos ambas experiencias pero esta idea de bueno en un aula presencial estamos todos mirando en general adelante a la figura del maestro y haciendo se supone todo lo mismo todos lo mismo y si no es porque estamos distraídos y por lo tanto eso es algo malo esto es algo que como decía se viene quebrando desde hace rato se viene quebrando desde hace rato primero porque hubo una crítica muy fuerte de la autoridad creo que hay que pensar la historia del siglo XX también ¿no? como la historia de sucesivas rebeliones revoluciones sublevaciones ¿no? contra ciertas formas de autoridad de la modernidad muy evidentes y muy fuertes en los años 60 el 68 me parece a mí que es un momento culminante en la historia pedagógica reciente de lo que implica respecto a destronar una figura tradicional del maestro y destronarla por lo que dejaba fuera por lo que excluía por lo que por los saberes que dejaba fuera por el tipo de interpelación de interacción que proponía y aquí al mismo tiempo podemos pensar en todos los movimientos de derechos civiles ¿no? de las minorías étnicas el feminismo la descolonización ¿no? la revolución cubana en América Latina bueno hay toda la 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 politización de los años 60 y 70 confluyen en una idea de que hay que democratizar la escuela hay que abrirla hay que revisar las posiciones bueno la crítica fregriana ¿no? hay que revisar la posición del del maestro como el sábolo todo como el poseedor absoluto ¿no? de la verdad de la autoridad y plantear al revés posiciones intercambiables o bien plantear una posición uno podría decir más al costado ¿no? respecto del maestro de los maestros de las maestras respecto a ese grupo de alumnos ¿no? entonces ya no como el docente dicente sino como la guía la orientación ¿no? formas de autoridad uno podría decir más sutil Bauman diría más líquidas ¿no? más flexibles ¿qué organizan? bueno hay una yo creo que todo esto organiza una impugnación muy fuerte al currículum este y a la autoridad escolar ¿no? y como decía antes bueno sobre este suelo ya fértil surgen ahora los nuevos medios digitales y yo creo que expanden y no solo expanden no es una no creo en las continuidades ¿no? este lineales sino que también reorganizan rearticulan ¿no? este esa forma de reorganización si se quiere de la autoridad que ya estaba teniendo lugar ¿no? entonces tenemos hoy uno uno de los temas que a mí me interesa mirar ¿no? es la cuestión en los nuevos medios digitales también poder diferenciar los distintos soportes plataformas ¿no? y algo que hoy si uno pregunta hoy a adultos y a jóvenes qué es lo que más hacen con tecnologías digitales probablemente la primera respuesta bueno es sacar fotos y estar en redes sociales que prácticamente es más o menos lo mismo ¿no? las fotos se sacan para compartir para subir para postear en Facebook en Instagram o en donde sea y esta este movimiento me parece a mí es un movimiento que sobre el que vale la pena detenerse un poco ¿no? hay un hay un texto aquí hay dos referencias hay muchísimas ¿no? pero quiero detenerme en dos cuestiones de dos libros que leí hace relativamente poco y que me parecen muy valiosos para pensar estas transformaciones uno es un ensayo muy corto de Michel Serres Pulgarcita se llama probablemente lo conozcan o lo puedan conseguir es un texto interesante desafiante no sé si estoy de acuerdo con todo pero sí de nuevo creo que me gusta esa perspectiva filosófica política histórica ¿no? que traen ciertos pensadores que que miran las cosas un poco más al costado a la distancia y lo que dice Serres es que bueno cuando habla de Pulgarcita él dice que es un apodo con todo cariño para la generación de sus nietos que son tan hábiles con los pulgares y que pueden este textear y hacer miles de cosas con una rapidez de la que él es incapaz y a él le parece bueno empieza a partir del pulgar a pensar en las disposiciones del cuerpo que hoy están planteando los nuevos medios digitales que están planteando promoviendo incitando uno podría decir ¿no? no digo incitando en un sentido me salió quizás más enfático de lo que quería pero me refiero a que hay ahí una una producción ¿no? de subjetividades de deseos que producen los medios digitales entonces en pulgarcita Michel Ser tiene una idea que a mí me parece bien interesante para pensar porque la asocio mucho a toda esta discusión pedagógica que señalaba antes él dice bueno hoy lo que lo que se privilegia es esta gestualidad dice él del cuerpo piloto la que se pone en juego frente a una computadora a un celular no la del pasajero que anda con la panza al aire y la mirada perdida y pasiva por eso dice lo valioso ya no es ser pasajero de un tren sino solo ser conductores solo la motricidad no hay espectadores el espacio del teatro se llena de actores que tienen que estar en movimiento ya no hay jueces en el pretorio dice solo oradores activos ya no hay sacerdotes en el santuario el templo se llena de predicadores ya no hay maestros en el anfiteatro en todas partes hay profesores y esta última frase a mí me parece también muy muy buena para sentarse a pensarla también estas nuevas exigencias a los maestros de ser profesores en el sentido de un profesor de un académico investigador productor de conocimiento y está muy mal visto ser un reproductor y yo creo que habría que revisar algunas de estas cuestiones también desde esta visión muy glorificada y mistificada respecto a la figura del profesor que también somos trabajadores y también somos estamos reproduciendo lo que otros dicen pero bueno me gusta esta esta construcción que propone ser respecto a bueno lo que vale es la actividad está mal la pasividad lo que vale es el habla está mal la escucha lo que vale ser actor protagónico no espectador y aquí también bueno hay un hay un texto fantástico si quisieran indagar en esta discusión filosófica pedagógica de Jacques Rancière el espectador emancipado que precisamente todo el texto todo ese libro tiene que ver con desarmar esa oposición primero la equivalencia entre espectador y pasividad y también esa oposición entre espectador actor no porque no sean dos posiciones sino porque uno digo no hay espectador pasivo y en todo caso y tampoco es que uno pasa de un régimen en el que solo piensa a un régimen en el que solo actúa o solo siente sino que uno bueno él habla de dispositivos de lo sensible o disposiciones de lo sensible en el que uno actúa piensa siente y otros dispositivos de lo sensible en los cuales uno actúa piensa siente siempre está el cuerpo involucrado la imaginación la afección lo intelectual pero en los nuevos medios digitales esto aparece sobre todo yo diría en la versión más superficial más propagandística más publicitaria separado entonces la escuela es pasiva la escuela genera espectadores la escuela es esta un mismo atalle para todos one size fits all y bueno construye estas oposiciones muy claramente y por otro lado también algo que desafía muchísimo al currículum y a la cultura escolar es este nuevo auge de la popularidad de una bueno y esto ha sido analizado de maneras muy diversas pero uno puede ahí señalar ese pulgarcito o esa pulgarcita que está texteando que está mandando fotos que está produciendo cultura y participando de una conversación colectiva esa conversación está organizada y tiene jerarquías no es una conversación horizontal en el sentido más utópico del término sino que y esas jerarquías se organizan por bueno algoritmos de popularidad que están provistos por ejemplo por Facebook por Twitter y aquí hay una segunda lectura que a mí me viene resultando muy interesante de una antropóloga o bueno investigadora de los medios en estos perfiles quizás más híbridos que hay hoy en las ciencias sociales que está en Holanda se llama José Van Dijk que es una mujer y José Van Dijk ha trabajado sobre el tema bueno antes trabajó sobre el tema de memoria y las memorias mediadas en la era digital y el último libro se llama La cultura de la conectividad y es un análisis que trabaja sobre los lenguajes el modelo de negocios las formas culturales que proponen las redes sociales y estas culturas estos diría medios de la conectividad Flickr Twitter Facebook también Wikipedia YouTube de todos esos Wikipedia es el único que es non-profit que no tiene una finalidad de lucro y sin embargo hay cuestiones que ella identifica en los cinco en las cinco grandes plataformas que hoy mueven la mayor parte de interacciones y una cosa que ella dice es bueno como este índice o algoritmo de la popularidad es el que termina organizando buena parte de nuestras interacciones bueno tuiteo posteo para ser más popular para que me pongan me gusta no me gusta para tener muchos seguidores o muchos amigos en Facebook y ella dice bueno hay que pensar que es lo que esas plataformas están promoviendo o están en un punto condicionando con su organización que es lo que podemos hacer por fuera al margen de estas plataformas cuánto podemos resistir o proponer otras lógicas y tiene ahí una frase que a mí me gusta mucho y que creo que para mí plantea bien un nudo respecto de nuevo así como esta propaganda de la Playstation ella dice perdón el concepto de me gusta incluso digamos el ícono y esta fórmula que encontró Facebook que en un punto es un acto de diseño no sé si llamarlo genial pero realmente muy inspirado que es poder sintetizar en esa tecla de me gusta y poder un montón de cuestiones que estaban dando vueltas como esta importancia en la vida contemporánea de la popularidad pero además de una popularidad inmediata y Iván Dich dice el concepto de me gusta propulsa ideas o cosas populares con un alto valor emocional en principio a expensas de juicios racionales para los cuales no hay botones en el universo en línea difícil pero importante no es un juicio promovido por las redes sociales y a mí esta idea bueno si uno pudiera inventar el link el click del difícil pero importante volviendo a la propaganda de la Playstation sería bien interesante pensar qué pasa en una cultura en la que ante todo me tiene que gustar y tiene que ser esa adhesión inmediata emocional completa con el cuerpo en esta disposición de conducir o uno puede plantearse acciones de difícil pero importante o sea no salgo corriendo frente a una dificultad intelectual o social o un dilema ético no me lo salteo sino que veo bueno qué hago con eso y sé que es importante y sé que tengo que lidiar con eso y creo que acá digamos y en eso el libro de Van Dijk me gusta mucho es como aunque no se mete tanto con con la recepción digamos con el lado de los usuarios algo habla de los usuarios pero yo creo que hay mucho más interesante hacer antropologías más locales respecto a estas variaciones en los usuarios porque estoy segura que las usamos los usamos de manera diferente y que tiene que ver con jerarquías sociales valores sociales cuánto énfasis se pone en ciertas cuestiones y cuánto no y también en un punto esto lleva quizás a matizar el peso de las redes sociales uno puede estar todo el día en Facebook pero qué impacto tiene eso en mi subjetividad y en cómo organizo jerarquías en cómo me vinculo con otros todavía está por verse la verdad que creo que todavía está por verse pero vuelvo a esto de me gusta no me gusta versus difícil pero importante la escuela estaría más del lado o debería estar yo creo que esa es una diferenciación importante debería estar del lado de difícil pero importante quizás no todo difícil pero sin duda aprender a leer y escribir es un hito en muchas cosas y hay que lidiar con la frustración y hay que lidiar con el no se puede y no me sale bien el trazo y la falta de ortografía o no escribo sobre el renglón o bueno las distintas cosas que hemos pasado todos y que siguen pasando muchos niños y niñas y bueno y sin embargo es importante y si uno fuera a buscar el ranking de popularidad no no está en el ranking de popularidad y sin embargo sin eso no podemos textear quizás sí podemos sacar fotos pero el uso que podemos hacer es mucho más limitado entonces bueno aquí creo que hay ciertos nudos para pensar en la relación entre jóvenes escuela y saber en la cultura digital nudos respecto al currículum a cómo se organiza el currículum tradicionalmente también el currículum ha ido cambiando y hoy proponen no sé tenemos materias nuevas tenemos pedagogías nuevas en muchos casos pero bueno hay que ver ahí cómo dialogan con con eso que se propone hacer la escuela que va por este lado de bueno de introducirnos en ciertos lenguajes más rigurosos más precisos que es bueno el peso de la reflexión de una posición crítica crítica y no estoy pensando necesariamente en la teoría frankfurtiana de la crítica o de la crítica negativa sino eso también sería bueno pero en principio creo que hay que definirlo como una posición respecto al mundo casi uno podría decir kantiana postkantiana de distanciarse un poquito y decir bueno a ver cómo conozco qué está pasando cómo me ubico qué me están presentando es un estar atentos a las mediaciones y en este punto también la inmediatez tiene este este aspecto de lo no mediado aparentemente y los medios cada vez más prometen inmediatez y volverse transparentes y entonces uno en el buscador encuentra en google encuentra todo muy rápidamente y no hay mediación y claro que hay mediación por un algoritmo que me está nada más y nada menos que organizando un montón de información en una jerarquía en un orden en el cual yo probablemente no pase de la segunda o la tercera búsqueda que me está colocando en ese ranking alguna vez hice la prueba de cuánto y hay un tema ahí de economía de tiempo y de cuánto avanzaba si llegaba hasta la quinta o sexta página de google y no no tuve ni como experimento lo pude sostener y uno se agota y dice mejor busco de otra manera cambio las palabras con las que estoy buscando pero todo el tiempo ese buscador se vuelve transparente pareciera y creo que quizás uno de los aspectos a pensar es como desde el trabajo escolar lo volvemos visible y hablamos de esos algoritmos y hablamos de lo que nos quieren vender en muchos sentidos vender no es solamente que nos vendan una mercancía en concreto sino nos venden modos de vivir modos de conocer modos de ser lenguajes para expresarnos que me parece que no son cuestiones que tengamos que pasar tan a la ligera quiero en la última parte de esta conferencia detenerme en algunas cuestiones que estoy encontrando en la investigación en México donde vivo ahora y en Argentina respecto a escuelas que están usando medios digitales y que están uno podría decir lidiando o tratando de entender mejor qué pasa ahí con los saberes qué pasa y con qué podemos hacer sin abandonar una tarea de la escuela que es la de no quedarse con lo que ya sabemos y lo que yo hacemos sino enriquecer nuestros lenguajes nuestras perspectivas nuestras formas de trabajo y ahí me quiero detener en dos proyectos quizás va a ser bastante rápido pero podemos y sería bueno detenernos en alguna otra forma de intercambio sobre ellos el primero es una escuela en la que estuve en la que estoy investigando en la Ciudad de México una escuela privada y sobre todo el caso de una profesora de geografía que no es una tecnófila ella empezó trabajando si había computadoras y si sabía que a la escuela le importaba y entonces decidió pero sobre todo ella quería enseñar geografía de una manera crítica había hecho su maestría en la UNAM había hecho un posgrado en Inglaterra y quería demostrar que uno podía enseñar esa materia escolar de una manera crítica que uno podía hacer otras cosas con esa misma letra del currículum entonces ella se propone un proyecto multimedial sobre migración y además decide poner en contacto a sus alumnos de una escuela privada de un sector medio alto de la Ciudad de México con estudiantes ingleses de la Ciudad de Bristol y con estudiantes de Oaxaca de lo que se llaman aquí en México las telesecundarias son escuelas que se fundaron en poblados rurales que se basan sobre todo en un apoyo tecnológico fuerte antes venía por la señal televisiva después en VHS en videos tal como nosotros hacíamos en el 2005 y ahora bueno llegan en DVD y etcétera pero en general son escuelas que tienen un maestro para tres o cuatro para tres grados son escuelas que han sido muy importantes en la ampliación de la escuela secundaria que es la secundaria básica a distintos sectores de la población entonces ella conocía esta escuela en un poblado rural de Oaxaca con un porcentaje importante de población indígena o más bien uno podría decir toda la población tiene algún grado de componente indígena y decide hacer un proyecto colaborativo entre los tres grupos escolares sobre la migración en el que cada uno cuente su experiencia con la migración ya sea personal o de su familia de gente que ha migrado y empieza eso es algo que a mí me pareció muy interesante empieza con cartas es un proyecto multimedial ella quería culminar el proyecto con un gran encuentro en Skype o en alguna plataforma virtual de conversación entre los estudiantes pero empieza con cartas porque dice la decisión inicial tuvo que ver con que se vayan conociendo por carta y generando la expectativa el entusiasmo incitando el deseo uno podría decir y es uno de los aspectos que ella valora esas cartas permitieron precisamente por ese soporte físico conocer cómo escribe el otro ver qué dibujos le pone le pone florcitas la letra y también la espera y la espera con ese digamos romper con lo inmediato y generar una expectativa una espera un tiempo de conocer al otro de poder establecer un contacto más íntimo en un punto esa superficie de la material de la carta como algo más íntimo y este bueno el proyecto se echa a andar ella con el grupo con el que trabaja en Ciudad de México hace bueno un trabajo también con una discusión más académica sobre el espacio las redes espaciales las migraciones leen novelas sobre migraciones van juntando noticias de periódicos mapas etcétera y un primer momento de ese proyecto fuerte es cuando llegan las cartas de Inglaterra a los a los chicos de Ciudad de México y estos son chicos de clase media alta y los ingleses les hablan como si fueran espaldas mojadas como si fueran inmigrantes ilegales uy me imagino lo que habrá sufrido este cruzando de noche por la frontera y etcétera etcétera y los chavos como dicen acá los chavos mexicanos era como ¿a quién le hablan? ¿qué estereotipados? ¿qué creen que somos? y eso fue un shock y fue algo que también nos ayudó a pensar en relación a sus estereotipos respecto a los niños de Oaxaca por supuesto uno podría decir también respecto a los ingleses pero eso queda un poco más al costado entonces ahí también vinculado a la diferencia horaria con Inglaterra bueno el proyecto Inglaterra los niños ingleses rápidamente salen del proyecto y no se sostiene el intercambio pero con Oaxaca y sobre todo por la acción de esta profesora que va a Oaxaca personalmente porque la comunicación es muy mala lleva las cartas físicamente viene establece comunicaciones bueno ahí el proyecto crece y iba a culminar en un encuentro en Skype un sábado en el cual ella se va especialmente a Oaxaca organiza la comunicación desde Oaxaca se tienen que subir a un cerro porque no hay conexión en la escuela entonces van todos en procesión al cerro y los niños están en la Ciudad de México de la escuela privada y Skype se cae no hay conectividad empezaban a hablar se cortaba bueno y entonces fracasa y ella decide en ese momento dice bueno esto evidentemente no va a funcionar entonces vamos a empezar a grabar mensajes y esa conversación que sea una conversación no al mismo tiempo sino que se vaya grabando de un lado y del otro y ahí sucedió algo muy interesante que es que bueno se escucharon se vieron no solamente se leyeron en la edición bueno esto llevó varios meses de ir con las preguntas volver con las preguntas ajustarlas a ella se le ocurrió a la profesora hacer un video hace el video finalmente lo edita lo monta ella hace toda la parte de montaje y después se muestra es mucho más importante probablemente en Oaxaca donde va todo el pueblo los padres las familias muy entusiasmados en la Ciudad de México bueno se ve en la hora de clase pero para los estudiantes fue una una conmoción ese diálogo mediado por las tecnologías con niños diferentes y también para los chicos de Oaxaca estos niños de Oaxaca muy pobres que conocen la Ciudad de México porque o una hermana va a trabajar como empleada doméstica quizás en las casas de estos mismos niños o bueno si familias migrantes en trabajos muy marginales y bueno de pronto hablar de igual a igual con este con chicos de la Ciudad de México de un sector social más alto fue un una movilización no sabemos y la profesora dice yo no sé muy bien qué produjo eso allá no sé más qué pasó aquí con mis estudiantes pero bueno hay muchos elementos para mí de esta de esta experiencia sobre los que valdría la pena detenerse me quiero detener en dos el primero tiene que ver con el propio relato de esta profesora que ante todo se disculpa porque fue ella la que editó el video y porque no consiguió no pudo una mayor participación en esa edición y montaje y entonces tiene la sensación de que está imponiendo todo el tiempo cuestiones sobre sus estudiantes y yo creo que ahí veo rastros y huellas de esto que veníamos hablando antes o que venía hablando antes yo mejor dicho respecto a esa demanda de participación de estar en la conducción del tren de que eso es lo único que vale y el único lugar en el que se aprende y si un profesor es demasiado directivo entonces es autoritario no promueve el aprendizaje es un mal profesor y el segundo punto que me parece interesante es que ella no renuncia a una conversación disciplinar no es solamente cuéntame tu experiencia dime qué mal que la pasaste había chicos estos sí de Oaxaca que cruzaron la frontera de noche inmigrantes ilegales o bien que tienen su familia por ejemplo van de trabajadores migrantes temporarios al norte de México a la pizca o cosecha del espárrago sobre todo de este pueblo van muchos se mueven hacia Sonora por ejemplo y justamente cuando estaban en ese intercambio y conociéndose y hablando de bueno mi tío mi papá van a la pizca mi hermano mayor van a la pizca de espárragos mientras que los niños del colegio privado decían ah sí mi hermana se fue a estudiar a la Suiza era muy interesante muy para mí en un punto perturbadora pero bueno también creo que uno aprende de ver eso junto aprendemos todos bueno la cuestión es que cuando están hablando de esto hay una helada en el norte de México y mueren varios migrantes trabajadores migrantes entonces bueno los chicos del colegio privado era como ah aquí está estos quizás son el papá el tío la noticia les llegó mucho más cerca pero no es digo este es un aspecto que para mí es valioso y es ponerle en medio de un flujo informativo enorme y además un montón de noticias muy catastróficas y también muy deshumanizantes bajo el manto de un supuesto humanitarismo aquí había nombres concretos había rostros había trayectorias había seres humanos concretos que para estos niños adquirieron esto un cuerpo una singularidad quizás por primera vez y ojalá y ojalá que no por única ni última vez pero reitero esta profesora no renuncia a enseñar geografía entonces ella insiste con los libros académicos con el libro de texto con entender los fenómenos migratorios con poner las historias individuales en ese mapa más amplio con tener lenguajes más sofisticados entonces le damos a David Morley o le damos a Edward Soya o le damos y dice bueno y estos son niños de 15 años pero puedo traerles material académico universitario si lo pongo en contexto si lo trabajo si me doy el tiempo de trabajarlo entonces creo que esta cuestión es una cuestión que para mí es muy interesante y que habla también bueno es una profesora formada no necesariamente mucha en tecnologías ella cuando se larga a hacer este proyecto multimedial se había comprado su primera computadora y no sabía editar y en realidad los estudiantes le enseñan a editar pero si sabía que quería enseñar algo y que quería poner en diálogo saberes distintos artefactos distintos lenguajes distintos sujetos distintos cruzar lo personal con las biografías con procesos sociales más generales la memoria el testimonio con lenguajes académicos y literarios más sofisticados esto me parece un ejemplo de un diálogo productivo y fecundo con los nuevos saberes y con los nuevos lenguajes que hoy circulan en la cultura digital hay otros y aquí voy a ir muy muy rápido porque ya estamos terminando que son quizás experiencias menos fecundas y eso se encontramos en Argentina en escuelas públicas en una investigación que hicimos en el año 2011 y 2012 con un grupo de la universidad pedagógica en Argentina de la universidad pedagógica de la provincia de Buenos Aires y ahí estuvimos relevando escuelas que están trabajando en el programa Conectar Igualdad que dota a todos los alumnos de una netbook y sobre todo lo que miramos bueno miramos muchas cosas pero algo en lo que a mí me interesa detenerme que quiero seguir profundizando mucho más que lo que hice hasta ahora es en las tareas escolares en las producciones escolares ¿qué aprenden los niños? y ahí con una perspectiva más materialista cómo se concretizan cómo se corporizan en qué objetos en qué productos en qué textos en qué imágenes podemos ver qué saberes se están movilizando hoy y en esas tareas escolares que hoy están muy de moda por lo menos en Argentina es hacer videos que además se supone de nuevo con esta idea del pulgarcito o la pulgarcita es más activo es más creativo está más cerca de los nativos digitales entre comillas entonces bueno todas las materias en general o muchas de ellas están hoy pidiendo powerpoints videos como tareas parciales o finales por las cuales se evalúa lo que aprendieron los estudiantes y trabajamos con algunas profesoras y profesores sobre todo de secundaria de historia y ahí lo que encontramos es en primer lugar yo diría me animo a decir una gran confusión respecto a qué queremos hacer qué queremos lograr quizás esto con los años se aclare más y con la familiaridad con estos lenguajes pero lo primero que aparece es que los profesores están muy contentos porque los estudiantes producen videos porque hacen algo básicamente hemos logrado superar la apatía y el desinterés de los adolescentes dos lugares comunes pero es cierto que hablan de problemas que está teniendo la escuela sobre todo en Argentina creo que también aquí en México y habría que ver en Colombia y entonces cuando los convocamos a hacer videos se enganchan participan están horas y bueno y lo que uno puede ver en los videos les voy a compartir algunas imágenes que podrán que podrán ver es que hay una en primer lugar el lenguaje visual que usan es un lenguaje que es el que encuentran en Google o en YouTube un lenguaje no sometido a crítica muchas veces un lenguaje paródico un lenguaje que trae algunas caricaturas que bueno que parecen por ejemplo uno de los powerpoints que analizamos es sobre la guerra fría y aparece una ilustración de un de un mapa con el oso ruso la estrella judía amenazante es un mapa de un ilustrador que además después lo investiga un poco más bastante de la extrema derecha norteamericana también muy crítico de Barack Obama al que pone como un mono musulmán y bueno y esto aparece así livianamente en un powerpoint escolar como mapa adecuado para representar la guerra fría aparece Superman en el Kremlin aparece por lo menos hay una referencia al Kremlin aparece Rocky Balboa en la pelea con no sé qué boxeador ruso como también representativo de la guerra fría pero no es una representación en términos del lenguaje cinematográfico sino que parece está al mismo nivel que una foto histórica está todo al mismo nivel en Argentina hay un tango de Bicépolo que dice la biblia junto al calefón el tango cambalache y es un poco así es la biblia junto al calefón esos powerpoints y videos en los cuales se toman un montón de imágenes que circulan porque son impactantes porque son efectivas en ese impacto emocional pero no hay otras discusiones ni sobre su rigurosidad histórica ni sobre su política ni sobre su ética estos videos con los que trabajamos son videos que las las profesoras y los profesores nos dieron por considerar los buenos trabajos entonces quizás este es el punto más complicado otro video sobre los primeros gobiernos radicales en la Argentina a principios del siglo XX tiene un formato más interesante y entonces tiene y también la profesora nos dijo ay que creativos estos chicos que bárbaro que los hicieron y uno ve el video que son un montón de papelitos que se van moviendo con una narración en off esa narración en off es una narración de un libro de texto clarísimamente y es más los chicos pronuncian mal los nombres o se ríen y sobre todo después empieza una niña un adolescente y después sigue un varón el varón todavía más impostado y riéndose como diciendo esta es una tarea escolar que no me gusta y bueno y hay cosas muy raras muy no sé la Cámara de Diputados se representa con una Cámara fotográfica y después una de las cuestiones que descubrimos es que esto que aparecía tan original y que yo dije ah bueno por lo menos aquí hay una búsqueda estética narrativa está muy de moda en muchos sitios y que la profesora no los conocía pero que está en muchos sitios españoles por ejemplo que están promoviendo este tipo de videos aquí uno diría que se apropiaron más que repetir el libro de texto en realidad repiten el libro de texto y están haciendo unas recreaciones cuando menos extrañas por ejemplo en esa literalidad de la Cámara de Diputados que me parece que hay que interrogar muchísimo más hay un caso que encontramos que nos pareció una creación interesante de un varón y este es un tema que también habría que profundizar muchísimo más se está viendo en investigaciones en todo el mundo los lo que se llaman en inglés los top enders los que producen contenido más entre comillas creativo complejo son varones quizás porque se animan más no está tan claro pero este caso es un varón que habla de la revolución cubana y es el único video en el que aparece una referencia a una fuente es una cosa básica pero en historia pero no está totalmente perdida en los otros en este caso dice bueno saqué las fotos tomé las fotos de este libro sobre la revolución cubana y ahí hay otros desplazamientos que también valdría la pena mirar mucho más porque pasa de hablar de la revolución cubana a centrarse en la historia del Che y el Che como héroe mítico yo diría como ícono hay muchas fotos con el torso desnudo con su hija fotos que para mí en un punto remiten a ese lenguaje televisivo por ejemplo del canal E-Entertainment de bueno el éxito el declive si uno lo mira narrativamente toma muchísimas cosas en préstamo de esto para concluir ¿dónde nos deja esto? yo creo que este segundo ejemplo es un ejemplo de una búsqueda interesante de una búsqueda de una preocupación interesante por que la escuela produzca otra dialogue de otra manera con la cultura digital dialogue de otra manera con las perspectivas los lenguajes contemporáneos que enriquezca también los lenguajes visuales y verbales de los estudiantes sin embargo es una experiencia que para mí no está del todo bien lograda que en todo caso una de las cuestiones que pensaba en torno a estos videos sería excelente que fueran primeras versiones de productos entonces bueno a ver que es lo que hiciste por que seleccionaste estas imágenes y no otras y por que este mapa y por que esta foto y no sé otro ejemplo dice bueno la guerra fría la crisis de Berlín de 1947 y hay una foto de Berlín supuestamente bueno si está el muro el muro se construye en 1961 y está diciendo el título 1947 algo tan elemental como eso uno puede decir es unanimidad no importa pero sí importa y hay que volver a revisar también ciertas cuestiones de la teoría de la didáctica de la pedagogía que hemos sostenido los pedagogos críticos respecto a que eso es información eso no importa y en un punto creo que al final todo se aplana todo se vuelve una cuestión muy superficial todo se vuelve de nuevo esta idea de la inmediatez de lo emocional inmediato vuelvo a reiterar esta idea que para mí es central de Ranciere no es que no importe sentir yo creo que uno aprende con el cuerpo uno aprende con los afectos y con lo intelectual conjuntamente pero hay que pasar de una cierta disposición de lo sensible a otra en la cual el sentir también puede estar asociado a otras palabras a otros sentimientos también a poder detenerme algo de esto de lo que pasaba en la escuela mexicana poder detenerme en esa historia que aparece como titular sensacionalista del diario del periódico y que uno dice bueno atrás de este sensacionalismo hay una historia personal hay una pérdida personal hay un ser humano concreto con estas posibilidades con estas historias con estos afectos con todo lo que tenía para ofrecer que se perdió me parece que eso éticamente políticamente intelectualmente nos forma de otra manera entonces me parece que para la escuela estamos un poco en esa encrucijada los tomamos de qué manera qué queremos producir con los medios digitales qué nuevos saberes están trayendo qué de esos saberes queremos incorporar y cuáles no creo que hay esta idea de filtro matiz algunos hablan de la curaduría que hay que hacer hoy curaduría yo creo que más allá de los nombres que le pongamos es importante pensar en las operaciones que queremos plantear y una vez más insistir en que tenemos que trabajar conjuntamente lo ético lo político lo intelectual este enriquecimiento de lenguajes no dejarlo de lado y no irnos por el lado del me gusta no me gusta de la popularidad inmediata no es porque no crea que eso no importa creo que está bien ser populares pero en qué y para qué y tenemos que trabajar en otra dirección que no tiene que ver con ese tipo de popularidad tan transitoria tan superficial en el cual qué pasa como efectos en la sociedad y en los individuos parece que no importa que otro se ocupe yo hoy me hago millonario y el resto mañana problema de ellos y bueno la escuela no es así por suerte la escuela tiene otros tiempos tiene otro compromiso tiene otras nació con otras estrategias y ojalá que alguna de esas estrategias las siga manteniendo y las las enriquezca las modifiquen en contextos diferentes pero no pierda de vista que busca hacer otra cosa con con estos niños estas niñas en este lugar también con estos maestros queremos hacer otra cosa bueno aquí voy terminando y les agradezco mucho ojalá que hayan tenido la paciencia de sostener la atención y bueno estaremos en contacto estoy muy segura hasta pronto y Gracias por ver el video.